¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 182 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, como recordaremos, finalmente tendremos a Hakari en acción enfrentando a un enemigo bastante interesante, el cual es Charles, un aspirante a mangaka, y ya estaremos observando el potencial de este personaje debido a que su técnica maldita es impresionante. Además de que obviamente lo que realmente importa es observar las habilidades de Hakari. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 182 está titulado, como ya es costumbre, Colonia de Tokio 2, parte 2. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Charles estaba buscando una razón por la cual enfrentar a Hakari. Y finalmente, debido a un diálogo bastante intenso de Hakari, Charles había alcanzado su motivación. Y justamente, en primera instancia, se nos revela que parte de las habilidades del mangaka es un bastón de batallaje, que a la vez tiene forma de pluma para hacer la representación de que es un mangaka. La verdad es que es un arma adecuada para el personaje. Además, en este capítulo tenemos una lluvia de referencias hacia otros mangas, obviamente aprovechando el hecho de la presencia de Charles. Pero bueno, comenzando con estas referencias, al momento en el que Charles decide atacar, observamos como dice, Mi sueño siempre fue ser astronauta, pero parece que no era mi destino. En cambio, viajaré por el espacio en mi mente. Esta frase es una referencia directamente a Hoshino Katsura, el autor de The Greyman. En un principio, Hakari no entiende esta referencia, pero posteriormente Charles se la explica. De esta manera, también observamos que Hakari aún no se toma el combate en serio, debido a que mantiene sus manos en sus bolsillos, haciéndonos ver que tiene un dominio total sobre su rival. En ese momento, Charles continúa la explicación diciendo que cada mangaka se abstrae en busca de la ficción dentro de sus cabezas, ya que la realidad no lo satisface, haciendo mención al mismo tiempo de que ha recibido una técnica maldita. También nos comenta que tanto el lector como mangaka ha perdido su motivación, y esto a la vez le trajo la desesperación. En ese momento, continuamos con el combate, observando como Charles finalmente logra hacer contacto con Hakari, cortándole la mejilla con su arma. De esta manera, Hakari sonríe, diciendo la frase de un mangaka que hace daño con su pluma. Y la verdad es que hay que ser honestos, hay muchísimos mangakas que nos han hecho sufrir por lo que escriben, y Jeje sin duda es uno de ellos. Además de traer otra referencia, ya que Charles menciona que Otsura Tsubasa también partió en dos la cabeza de Kanda, a lo que Hakari menciona que no fue así. Honestamente, esta referencia a Supercampeones me llamó la atención, ya que en ningún momento recordaba que Oliver de Supercampeones hubiera golpeado a alguien directamente, a lo que fui a buscar quién es ese tal Kanda, y al parecer esta es una historia del manga que no animaron, o al menos yo jamás vi esos capítulos, donde se nos menciona que Kanda es básicamente el rival del amor de Tsubasa, e incluso llegan al grado de tener una especie de pelea callejera, ya que este tipo Kanda también era un estudiante de boxeo. Así que Tsubasa la tiene difícil, pero como sabemos gracias a la potencia de sus piernas, logra darle una patada a Kanda demostrando su fuerza. La verdad es que esta escena me llamó mucho la atención, porque no sabía qué pasaba, tal vez luego le dé una revisada al manga de Supercampeones. Pero bueno ahora sí regresamos con lo importante que es la batalla de Hakari contra Charles, y observamos como con la pluma de Charles logra ponerle una marca en el pecho a Hakari. De esta manera observamos como rápidamente Charles esquiva el ataque de Hakari, a lo que este decide retroceder rápidamente, ya que detectó el peligro. Además de que Hakari finalmente saca las manos de sus bolsillos, lo cual al parecer significa peligro. Posterior a esto observamos como Charles comienza a explicar su habilidad, ya que dice que esta marca que le ha puesto a Hakari le permite ver hacia el futuro, ya que básicamente funciona como una viñeta en un manga. Cuando lees la hoja completa, de repente puedes ojear lo que va a seguir antes de que lo leas. Y básicamente en esto consiste la habilidad de Charles. Por ahora solo puede ver un segundo hacia el futuro de Hakari, pero conforme pase el tiempo podrá ver cada vez más de su futuro, dándole una ventaja abrumadora. A pesar de esto ahora sí observamos como Hakari comienza a moverse realizando el ataque, pero gracias a que Charles puede ver el futuro, logra esquivar cada uno de los ataques de Hakari. Aunque reconoce que si no pudiera ver el futuro, habría sido derrotado muy fácilmente debido al tremendo poder de Hakari. Posteriormente Hakari comienza a analizar a Charles y encuentra una debilidad, ya que menciona que a pesar de que sí puede ver su futuro, directamente tiene que verlo con los ojos. Por lo que Hakari ahora se dispone a utilizar los puntos ciegos de Charles para acabar con él lo más rápido posible. De esta manera Hakari logra conectar algunos golpes sorprendiendo a Charles, ya que como se nos había mostrado antes, la energía maldita de Hakari es tremendamente rígida. El pobre Itadori lo sintió en carne propia. De esta manera debido a que Charles sabe que Hakari está atacando por sus puntos ciegos, decide realizar un ataque sorpresa a su punto ciego. Lamentablemente Hakari predijo también esta acción y logra evadir el ataque sin ningún problema. Es en este punto donde Hakari comienza a dominar la pelea completamente, diciéndole a Charles que un otaku como él siempre encontrará una razón para pelear por más idiota que sea. Y la verdad esto sí dolió, pero siendo honestos, de cierta manera es verdad. Y ahora continuando con la pelea, como ya lo había mencionado, Hakari sigue dominando, aunque gracias a la habilidad de Charles, este logra sobrevivir. De hecho en ese punto se vuelve a ser una referencia ahora al manga de Shigurui, ya que Hakari hace mención de cuando el corazón se rompe, a lo que Charles nos dice que su corazón está hecho anicos. Y lo único que le queda es un aluvión de sentimientos que se ha derramado, gritando en ese momento que ahora puede ver dos segundos en el futuro. Por lo que a pesar de que ataque por los puntos ciegos, para ese momento ya lo estará esperando, siendo esta una ventaja abrumadora en contra de Hakari. Es por eso que terminamos con algo realmente sorprendente, ya que Hakari no se anda con tonterías, y debido a que la batalla se puso medianamente seria, decide activar su expansión de dominio, jugador impulsivo. Mencionándonos también que en este dominio nada se puede predecir. Obviamente debido a que Charles fue impactado directamente por este dominio, siendo de golpe seguro, la información acerca del dominio y la técnica madida de Hakari es revelada ante él. Así es, al parecer en este momento Charles sabe directamente cuál es el dominio de Hakari. Y justamente en este momento termina el capítulo. Que al parecer en el próximo episodio nos estaremos enterando tanto de la técnica maldita de Hakari como de su dominio. Cosa que lamentablemente no pudimos saber con Yuta. Honestamente yo si esperaba que esta batalla fuera corta, pero aún así me sorprendió muchísimo que Hakari decidiera utilizar la expansión de dominio para esta batalla. Creí que esperaríamos un poco más para verla. A pesar de todo sin duda Charles tiene una técnica bastante impresionante eso de ver el futuro de tu oponente. Si lo usas adecuadamente puede darte una ventaja muy importante. Por otro lado claramente la pregunta del capítulo es cuál es la técnica maldita y el dominio de Hakari. Como ya había comentado en algún momento se nos dijo que Hakari tuvo una discusión con el alto mando debido a que ellos son muy conservadores y Hakari estaba implementando la tecnología dentro de su técnica maldita. Otro aspecto importante es que se nos dice que en este dominio nada se puede predecir. Por lo que a partir de ahí podríamos partir hacia lo que sería esta técnica maldita. De acuerdo a lo que se menciona de Hakari podría ser que esta expansión de dominio tenga algo que ver con un casino o con las apuestas. Pero honestamente en este punto es bastante difícil de predecir. Me encantaría que ustedes me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Cuál creen que será la técnica maldita y dominio de Hakari? Pero bueno ya para terminar la mala noticia es que la próxima semana tenemos la Golden Week por lo que no habrá capítulo de manga así que habrá que esperar dos semanas para resolver este misterio. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós.